...jueves 18 de abril... ...a partir de las 9 de la noche... ...no te pierdas el estreno de... ...Venados Gura en el Visor... ...Montana, uno de los estados fronterizos con Canadá... ...es un auténtico paraíso de la caza en general... ...y de la mayor en particular... ...entre otras especies... ...podemos disfrutar de los repechos de Inciervo Mulo... ...o Venado Gura... ...cérvido legendario de estos parajes... ...al que estiren Pinela en su Mid-Eder... ...sacará el máximo partido cinegético y gastronómico... ...aquí, en Cazavisión.